Durante una visita de trabajo en el municipio San Sebastián del Oeste, ubicado en la Sierra Occidental, el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, dijo que la Fiscalía asumió directamente la investigación del homicidio del presidente municipal de Ayutla, Manuel Gómez Torres. Este es un asunto al cual está al frente el fiscal, le he pedido que él directamente tome la investigación para tener todas las medidas preventivas, sobre todo en la región, tener el mayor aporte de datos, de elementos para ir a fondo en las investigaciones y esclarecer este trágico hecho en el cual doy mis condolencias a la familia, pero no vamos a bajar la guardia, al contrario, redoblaremos esfuerzos con nuestra vigilancia, ampliaremos nuestra Fuerza Única Regional y esperamos que día con día puedan sumarse más municipios. Indicó que a raíz de los recientes acontecimientos delictivos en la región, se ha incrementado la presencia de efectivos estatales. Ahora con la suma de Puerto Vallarta y la suma de otros municipios, esperamos que Ayutla y los demás pronto sumen y aporten, vamos a tener mayor fuerza. Sin menoscabo de ello, nosotros estamos haciendo la tarea en todo el estado, con la fuerza que tenemos y la seguiremos ampliando. El mandatario aseguró que la Fiscalía del Estado no lucrará con este trágico hecho en Ayutla para presionar a otros municipios a sumarse a la Fuerza Única. La Fiscalía no lucra, sirve, atiende y protege, y ampliará su representación. Independientemente de quien se sume o no se sume, nosotros seguiremos vigilando todo el estado. Claro, si contamos con ayuda, pues podemos tener mayor presencia. Una información de Guillermo Gómez Pastel, Elena Rodríguez.